¡Suscríbete! Soy la voz que lleve el canto de mi llano señorial Soy la rista del capacho que se escuche en el cantar Soy la voz que lleve el canto de mi llano señorial Soy la rista del capacho que se escuche en el cantar Son mis canciones para mi tierra Por serte pura, por serte bella Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Como el sol radiante cuando empieza a amanecer Siento la música recia que va metida en mis venas Y está tan unida a mí como la playa, la arena Como las hojas al árbol, como la luz a la estrella Como el amor a un dañero, como el dolor a las páginas ¡Venezuela! ¡Suscríbete! 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 Los cuatro vientos del llano, unidos a mi cantar Van regalándole al mundo de mi patria una postal Los cuatro vientos del llano, unidos a mi cantar Van regalándole al mundo de mi patria una postal Llevan sabanas, un chaparral, playas y mares y un cogotal Y de la Guayana, una selva tropical Y de la Guayana, una selva tropical Llevan nieve de los Andes, de Margarita una perla El oro negro suliano, que mi riqueza refleja Lleva un canto donde digo, que mi patria es la más bella Viva la música nuestra, vive viva Todos con las manos arriba y que viva ¡Ese es! ¡Venezuela! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Por favor!